El presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Ancash, Jorge Luis Tempre-Temple, en su condición de fiscal superior, logró la sentencia condenatoria de cuatro años de pena de la libertad contra Justino Espinoza Blas, exalcalde distrital de Rahuapampa de la provincia de Huari, por la comisión del delito de peculado doloso en agravio del Estado, municipalidad de Rahuapampa. La semana pasada hemos obtenido dos sentencias condenatorias, uno relacionado a autoridades locales de Rahuapampa y de Yauya, en la que esto ha sido en la sala mixta de Huari, precisamente ha sido mi despacho que ha obtenido una sentencia condenatoria. Jorge Tempre indicó también que ha logrado obtener sentencia condenatoria de cuatro años de pena privativa de libertad contra Antonio Sulpicio Villanueva Castillejo, quien se desempeñaba como alcalde de la municipalidad distrital de Yauya, por el delito de peculado doloso en agravio de la municipalidad distrital de Yauya, provincia de Carlos Femín Fiscarral. De las últimas, porque en el transcurso de los días o las semanas pasadas hemos obtenido una serie de logros como ustedes han tomado conocimiento, lo que demuestra una vez más del trabajo de la Fiscalía y también de la nueva postura del Poder Judicial que está asumiendo, firmeza en la toma de decisiones como en este y en muchos otros casos más. El representante del Ministerio Público logró demostrar en ambas audiencias de juicio oral que los involucrados en presuntos actos de corrupción sean sancionados por las autoridades judiciales de estas provincias. Delitos contra la Administración Pública, lo he especulado, que se les ha investigado y sentenciado por ellos.